Hey que rollo aquí fans, yo soy Alan y estamos en un nuevo video para el canal ahora les vengo a hablar sobre este tipo de monedas que son las monedas chinas las cuales son recurrentemente utilizadas en el mundo de la numismagia debido a que se supone tienen propiedades especiales que no tienen cualquier moneda como podrán ver tienen un agujero en esta parte de aquí y se supone que este agujero permite que otras monedas pasen a través de esta moneda china y vamos a intentar comprobarlo con un efecto el cual se llama el túnel chino o también se le conoce como el agujero chino o la moneda ambiciosa tiene diferentes nombres pero es exactamente el mismo y para esto vamos a necesitar más monedas que tengo aquí en mi monedero mágico bueno, vamos a sacarlas manualmente una, dos monedas y tres monedas que como podrán ver no son de ningún país pero eso no las hace menos reales ni tampoco menos sólidas así que vamos a empezar con el efecto se posicionan las monedas en esta manera en una hilera y en teoría esta moneda tiene que pasar debajo de la moneda china así que vamos a intentarlo tenemos una, dos, tres, cuatro y por arte de magia la primera moneda atraviesa el agujero de la moneda china pero claramente no sólo puede atravesarlo de un lado sino que también puede regresar tomamos una, dos, tres, cuatro y la moneda regresa hacia donde estaba vamos a hacerlo de nuevo uno, dos, tres, cuatro y la moneda atraviesa nuevamente vamos a seguir con la que sigue tomamos una, dos, tres, cuatro y la segunda moneda ha atravesado el agujero de la moneda china y ahora en teoría la tercera moneda siempre es la más difícil así que a esta vamos a tener que ayudarle presionando un poco en las monedas dejando ver que las tres monedas han atravesado el agujero de la moneda china nada más por mi parte yo soy Alan suscríbanse al canal de Kitoi pásense por nuestras redes sociales y pues nada hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.